Una verdadera fiesta deportiva se vivió en el estadio Parque Chot con la disputa del partido Leyendas Azules vs. Alvos que reunió a ex figuras del fútbol como Gabriel Mendoza, Sergio Vargas, Diego Rivarola, Daniel Morón, Rodrigo Barrera y Leonel Herrera, entre otros. Un evento que formó parte del programa Aniversario por los 464 años de Osorno. Finalizado el encuentro, el alcalde Meteorio Carrillo se entrega al equipo ganador, al arquero de los Azules, el histórico Sergio Vargas, del trofeo ganador de este partido, destacando de paso a la autoridad comunal la realización de este importante encuentro. Feliz, un lindo espectáculo. Al principio hubo un poquito de roce entre las barras, pero nada que nos preocupe tanto. Quiero agradecer al público que asistió. Al final hubo un buen comportamiento de las dos hinchadas. Quiero agradecer también la colaboración de Carabineros, de la Brigada de Seguridad que tuvimos acá en el estadio. Y se cumplió el objetivo. Un lindo espectáculo deportivo. Creo que se jugó a un buen nivel. Y la verdad que la gente lo disfrutó. Así que yo muy agradecido por este espectáculo, por la gente que asistió. Y creo que ha sido un broche importante en lo deportivo para celebrar nuestro aniversario. Uno de los participantes en este cotejo fue el exjugador azul Diego Rivarola, quien destacó que la idea principal era compartir con los osorninos en su aniversario. Y qué mejor que efectuarlo con esta exhibición de fútbol, donde esperamos que las personas que vinieron a ver este partido lo hayan pasado muy bien. La idea era venir y compartir con la gente el aniversario de la comuna. Así que nosotros felices de participar. Qué mejor que unir los dos equipos más populares del país. Y bueno, hacer una exhibición de fútbol, más que un partido de fútbol, porque nosotros somos exjugadores ya. Ahora tratamos de jugar un poco el fútbol, pero también de pasarla bien, aunque a veces, claro, cuando uno está dentro de la cancha lo quiere ganar. Pero lo más importante es que la gente haya pasado un buen momento, un momento distinto. En tanto, por el lado de los albos, uno de los más aplaudidos fue el ex arquero Daniel Morón, que felicitó al municipio de Osorno por desarrollar esta actividad, ya que, en el fondo, este tipo de eventos no solo permite la recreación de los asistentes, sino también sirve para incentivar el deporte en la comunidad. Es maravillosa, porque siempre que uno hace deporte y que todavía a nuestra edad puede captar la atención de mucha gente, como en este caso, no sé cuántas personas habrán habido, pero había varias miles. Muy atractivo, muy interesante, muy lindo. Felicitar a la municipalidad, primero por su aniversario, segundo por gestar cosas deportivas, por incentivar quizás a los niños a hacer deporte. Y eso, el deporte es señal de vida sana, de calidad de vida. Así que, todo lo que sea relacionado con hacer deporte, bienvenido sea. Así que, me voy nuevamente de esta ciudad con el cariño entregado de la gente, que siempre que paso por aquí hay un recuerdo muy lindo, de parte mía y de parte de la gente. Así que, esperando volver pronto, porque son lugares que me encantan. Por su parte, Sergio Vargas indicó que estos son momentos bonitos y gratos para compartir con la comunidad y también para realizar estos partidos junto a otros cracks del fútbol chileno. Sí, sí, creo que eso es lo más importante. El resultado siempre es anecdótico, igualmente uno cuando entra a la cancha juega para ganar. Pero lo importante es eso, que brindar un espectáculo, que la gente se vaya contenta, que vuelva a reencontrarse en un superclásico y con jugadores que en algún momento vestimos la camiseta de los equipos. Así que, creo que el fin, la finalidad es esa y esperemos haber cumplido con esa expectativa. Este cotejo fue ganado finalmente por los azules por tres goles a uno, siendo los goles para el elenco vencedor obras de Pedro Heidy González, Mauricio Aros y Manuel Ibarra, mientras que el descuento para los albos fue marcado por Manuel Neira.